Enchiladas mixtas Ingredientes para 6 personas Para el adobo, 6 chiles anchos, desvenados y cocidos 1 trozo de cebolla asada 1 diente de ajo asado 2 clavos de olor y 2 pimientas 1 pizca de canela 1 cucharada de vinagre Elaboración Solo se licúan los ingredientes Sofreír el adobo Reahogar las tortillas en el adobo y rellenarlas Relleno para las enchiladas 200 gramos de chorizo frito 2 papas cocidas en cuadritos Rellenar con el guisado de papas y chorizo Media pechuga de pollo deshebrada 1 lechuga romana picada Colocar la lechuga 2 zanahorias en cubos fritas con poca mantequilla Se colocan las zanahorias Enchiladas mixtas Platillo sabio Profeco Profeco 2015 2015 2015 ¡Gracias!